En el sorteo que hacen en la Escuela de Medicina, cuando uno termina todas las asignaturas, lo mandan a hacer un internado rotatorio a uno de los hospitales en la Ciudad de México. Y en el sorteo a mí me tocó el Hospital Psiquiátrico Nacional, que se conocía como el Manicomio de la Castañeda, en la Ciudad de México. Y fui muy feliz en ese internado porque tuve la oportunidad de trabajar, sobre todo en el pabellón central del hospital, en donde se hacía toda clase de diagnósticos, desde un diagnóstico copaparasitoscópico hasta todos los exámenes radiológicos, los exámenes neurológicos y todos los exámenes de todos los sistemas y aparatos. Pero sobre todo también se hacían estudios neurológicos y psiquiátricos. Entonces allí no solamente aprendí todos los diagnósticos físicos o de enfermedades físicas, sino también de trastornos cerebrales y trastornos psicológicos. Dentro de las prácticas, me gustó tanto la práctica en este hospital, que me quedé otros tres años extra por mi cuenta, fuera de la obligación de hacer el internado. Y durante ese tiempo, había una de las prácticas que era de utilizar plasmodios, utilizar los parásitos de la malaria, para producir fiebres en enfermos neurológicos, es decir, aquellos enfermos que tenían parálisis progresiva y todas esas cosas, es decir, trastornos neurológicos y psiquiátricos ocasionados por la sífilis. Y entonces muchos de esos enfermos mejoraban con las fiebres producidas por el parálisis. Y una de mis responsabilidades era mantener cepas de plasmodios para infectar mosquitos y con eso hacer las infecciones maláricas en los enfermos neurológicos. Y trabajando en esto, vino en 1955, se hizo la Asamblea Mundial de la Salud en México. Y entonces decidieron los gobiernos, miembros de la organización, pues hacer una gran campaña mundial para la erradicación de la malaria. Y entonces uno de mis vecinos, que era un doctor Vargas, que trabajaba en el Instituto de Enfermedades Tropicales, me hizo favor de convidarme, dice, bueno, tú que ya conoces tanto eso de los plasmosis, porque antes vencí a trabajar con nosotros en la organización de la campaña de la Comisión Nacional para la Erradicación del Paludismo, porque en esa época se había decidido hacer una campaña global para erradicar la malaria. Hombre, pues sí, está muy interesante. ¿Qué me hizo tomar esa decisión? Pues que en el Manicomio Nacional de la Castañeda hacíamos una gran cantidad de diagnósticos de diversa índole y de diferentes niveles de precisión. Pero realmente eran muy pocos los resultados terapéuticos en los enfermos, sobre todo en los enfermos psiquiátricos. Los enfermos que tenían padecimientos físicos, pues sí, se curaban como normalmente en aquella época. O sea, y algunos eran muy buenos resultados. Pero los enfermos psiquiátricos no tanto. Entonces ahí yo dije, bueno, vamos a escoger mejor una especialidad o una profesión que sea un poco más concreta. Entonces ya cuando me empecé a familiarizar con la malaria y con lo que había que hacer en la malaria, pues entonces yo dije, pues hay que hacer el cambio de lo psiquiátrico a la salud. Y dentro de la salud, pues la salud pública. Y dentro de la salud pública, más que curar enfermos, mejor prevenir las enfermedades. Y entonces ahí fue cuando me enganché y ya me enamoré, digamos así, coloquialmente, de la salud pública. Porque entonces me empecé a dar cuenta cuando empecé a trabajar ya en el campo de cuáles eran los problemas tan tremendos y que realmente los graves problemas de la situación de salud en la población de mi país, pues estaba en el medio rural. Claro que las ciudades tenían grandes conflictos, grandes problemas de muchos órdenes. Pero la gran situación precaria de salud estaba en el medio rural. Entonces por eso ya me decidí dedicarme a la salud pública. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, pero hay muchas cosas que yo no sé de la malaria. Entonces se abrieron unos cursos de especialización en malaria. Me inscribí, me formé y entonces empecé a trabajar ya como malariólogo adiestrado al respecto. Y así fue cuando hice el gran cambio. Pero de todas maneras, no dejé de interesarme desde el punto de vista de la medicina interna aplicada en los problemas relacionados con el diagnóstico y con el tratamiento de las enfermedades. Entonces yo dije, bueno, si hay que ser médico, y sobre todo si hay que ser médico salubrista o sanitarista, pues lo primero que hay que hacer es saber hacer el diagnóstico de las enfermedades para poderlas tratar. Porque de allí surgió mi inquietud por la que, bueno, si no podemos saber qué es lo que tienen las personas, qué enfermedades tienen o qué trastornos de salud tienen, pues cómo vamos a instituir un tratamiento. Y entonces ha sido mi pasión toda la vida, ¿no? No solamente para la malaria, sino para todas las enfermedades en general y en general para todos los daños a la salud. Cuando yo fui transferido acá en 1980, ya había caminado un poco por allí en el área de malaria en varios países. Estaba yo en un programa regional con diferentes sedas. Empecé primero con sede en Bogotá. Después me transfirieron a Riberón Preto, en el estado de San Pablo. De ahí estuve un año. Luego me transfirieron a Río de Janeiro, en donde estuve nueve años y tuve la gran oportunidad de conocer prácticamente todos los distritos en Brasil por causa de la malaria. De allí me transfirieron a San José de Costa Rica para mirar más bien los países de Centroamérica y luego a Panamá, donde tuve la fortuna de vivir allí en el cangrejo. Muy contento. Y de allí, en asociación con el Gorgas, por cierto, que está en muchos de esos días. Y de allí decidieron traerme a Washington, donde estuve 14 años. Cuando llegué a Washington, ya no era solamente la colaboración en malaria, sino otras enfermedades transmitidas por Vector. Porque justamente se vio la necesidad de que si se iban a hacer programas, pues de una vez se hicieran programas de problemas semejantes, similares. Y entonces allí creció el programa para enfermedades transmitidas por otros vectores. Entonces surgieron las maniasis, la enfermedad de Chagas, otras enfermedades de este tipo. Y después creció a otras enfermedades transmisibles también prioritarias, como era la tuberculosis y la lepra y otras cosas. Entonces creció lo que era la asesoría a la malaria a otras enfermedades transmisibles. Entonces eso para mí no fue un cambio, sino que fue una ganancia, porque empecé a ganar otra serie de retos y otra serie de conocimientos y otra serie de actividades. Claro, todo dentro del sistema de salud pública, dentro de la idea del trabajo de prevención, control y vigilancia de enfermedades. Ahora, después, haciendo la cosa muy breve, surgió la necesidad de crecer un poco más. Entonces ya me encargaron del área de desarrollo de programas, en donde había ocho programas, de materno infantil, inmunizaciones, salud ambiental, transmisibles, no transmisibles, etc. Y los centros panamericanos, los ocho centros panamericanos. Esa fue mi última posición dentro de Pajo, pero en donde ya había yo recorrido sobre todo mucho la realidad, la real situación en los países. Aprendido en el medio rural, particularmente en un principio, y después extendido a las grandes ciudades. Claro, con otro tipo de programas y con otro tipo de soluciones. Lo que debemos hacer es programas de prevención. Es lo que yo creo que deberían hacer los países. Y la orientación, la asistencia técnica, la verdadera asesoría de la Organización Panamericana de la Salud, creo yo que debería estar orientada hacia desarrollo de políticas para el control y eliminación de determinantes nocivos para la salud y para promover los determinantes que promueven realmente la salud. La estrategia de la promoción a la salud, junto con la estrategia de atención primaria de la salud, yo creo que son las estrategias que está promoviendo mucho la Organización Mundial y también la Organización Panamericana para desarrollar los programas. ¿Pero qué programas? Los programas locales. Necesitamos desarrollar realmente sistemas de salud, pero que tengan base en el desarrollo municipal, en el desarrollo periférico. Yo creo que una de las cosas más importantes es tomar en cuenta que las funciones fundamentales de los seres humanos son nada más tres, a modo de ver las cosas, que es la nutrición, la reproducción y la relación. Entonces, y las tres funciones tienen mucho que ver con la salud pública. Por lo que se refiere a la nutrición, si simple y sencillamente nosotros realmente hacemos una nutrición adecuada, balanceada y sin daños, podemos prevenir una cantidad enorme de daños a la salud, muchos, y naturalmente muertes prematuras. Hay una gran cantidad de problemas de salud que se originan justamente o en la perinatología, o en la genética, o en la pediatría. Entonces, por ahí tenemos que meternos más a fondo. Además, la reproducción no solamente de los cuerpos, de lo físico, sino la reproducción de los sentimientos, la reproducción de las ideas, la reproducción de los pensamientos y la reproducción de las actitudes y de las costumbres. Esos componentes que tenemos tan importantes son todos de salud. ¿Por qué tenemos cada vez más enfermos mentales? ¿Por qué cada vez tenemos más enfermos con adicciones a lo que sea, hasta el Internet? Pues porque no estamos cuidando las funciones de reproducción. Lo que se refiere a la relación es cómo relacionarse con uno mismo y cómo relacionarse con el ambiente. Hay una cosa extraordinariamente importante que está sucediendo en nuestro mundo moderno, y es la contaminación ambiental y la depredación de todos los nichos ecológicos. Esas tres áreas de las funciones fundamentales de los seres humanos, yo creo que están muy descuidadas. Ahora, nada que decir de lo que son los derechos del niño y los derechos del trabajador y los derechos de esto y los derechos de aquello. Hay una área que estuvo mucho tiempo y todavía lo está muy desarrollada en la organización panamericana, y es el área de la ética, y sobre todo la ética del desarrollo. Porque si nosotros no tenemos un desarrollo humano con principios éticos perfectamente bien establecidos, pues no vamos a corregir nada. Si nosotros no nos metemos a analizar las actividades de los aparatos productivos en nuestros países para producir salud, la salud no va a venir sola. Esa ética, yo creo que tiene que estar muy clara en las políticas públicas de salud. La salud no va a venir sola. 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 Gracias. Gracias por ver el video.